La Secretaría de Salud Federal informó este jueves que ya son 97.056 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en México. Además, los casos confirmados ascendieron a 991.835, detalló José Luis Salomía, director general de Epidemiología. Mientras tanto, los casos sospechosos con posibilidad de resultado de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 71.659. La hipertensión, la obesidad y la diabetes son los primeros tres padecimientos asociados a los decesos por coronavirus. Tenemos la curva epidémica que utilizamos en barras que en su momento representan a las personas por su inicio de síntomas para cada una de las semanas epidemiológicas y en estas barras que están apiladas podremos ver diferentes colores que precisamente representan a estos grupos de personas de acuerdo a la clasificación que tienen en este momento o que ya se les pudo otorgar en los últimos días. En estas barras están distribuidas estas dos millones 573 mil 807 personas que para el día de hoy ingresaron al sistema como casos sospechosos. Un millón 207 mil 633 dieron negativo a la prueba para el virus SARS-CoV-2, pero 991 mil 835 son precisamente los casos hasta el momento acumulados de COVID-19 clasificados ya como confirmados para la enfermedad. Hay otros grupos en los cuales estamos esperando o el resultado de laboratorio o la clasificación final correspondiente que nos llevará también a mover las cifras. 39 por ciento continúa siendo el porcentaje de positividad en esta reducción de dos semanas seguidas que volvemos a tener luego de que habíamos tenido al menos 10, 11 semanas de reducción y un pequeño comportamiento ascendente en onda que nuevamente vuelve a colocar el porcentaje en lo que en su momento ya habíamos logrado en semanas previas. En la siguiente diapositiva vamos a ver la actualización de los casos estimados, más de un millón 150 mil para el día de hoy que aplicando ese porcentaje de positividad a esos grupos que todavía no tienen un resultado o están esperando su clasificación, podemos ya inferir que son casos de COVID-19 y están también distribuidos en esta curva de color azul claro en la parte superior que nos permite ver el comportamiento y las tendencias de la misma. Para el día de hoy continuamos con una reducción de menos 12 por ciento, es jueves, todavía nos quedan dos días de cambios importantes que sería el viernes y el sábado, pero prácticamente la reducción pues se ha mantenido al menos entre las semanas 43 y 44 y esto generó ya un cambio de tendencia que veníamos viendo en las tres o cuatro semanas previas donde habíamos sí tenido un comportamiento ascendente. Continúan recuperándose las personas con COVID-19, más cuatro por ciento es el grupo que ha continuado recuperándose en función de cuando comparamos la semana 43 y 44 y cuando vemos el número de estas personas acumuladas ya son más de 736 mil las que se han recuperado de la enfermedad.